La Universidad de Extremadura, a través de su fundación, firma un convenio con el Corte Inglés de Badajoz en la renovada Sala de Ámbito Cultural. Espacio que acoge cada mes eventos culturales y a los que Onda Campus, la radiotelevisión de la UX, dará apoyo en las tareas de comunicación de cada sesión. El acto que celebramos hoy es un ejemplo destacable de la colaboración entre nuestra institución, la Universidad de Extremadura, y la empresa El Corte Inglés. En esta tarea de fomento de la cultura en todas sus manifestaciones, tenemos una gran coincidencia con Ámbito Cultural del Corte Inglés. Hemos renovado con todas nuestras fuerzas el compromiso de hacer de la nueva Ámbito Cultural un espacio vivo, con más y mejores actividades, en el que vamos a poner todos nuestros entusiasmos, dedicación y trabajo para que nuestros clientes y amigos encuentren lo mejor de nuestra cultura y sus protagonistas. El convenio es una clara apuesta de ambas entidades por la difusión de la cultura y pone de manifiesto el acercamiento de la Universidad con la sociedad. Aparte de este convenio que se ha firmado, este convenio marco con la Fundación Universidad-Sociedad, se ha firmado otro acuerdo con la Facultad de Ciencias de la Documentación y la Comunicación y Ámbito Cultural de Badajoz para redecorar los pasillos de nuestro centro.